Usted, algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne, un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado, pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo, algo grasiento, o bacalao bañado en salsa al gran marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Cuarnición?